Noticias Caracol Continuamos con nuestro segundo bloque, nuestro segundo inning en Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Alejandro Rodríguez. Buenos días, Elisaúl. Buenos días a toda la audiencia de Noticias Barquisimeto. Aquí estamos. Feliz día de los no inocentes. ¿Es hoy? No, los otros 364 días del año. Ah, ok, ok. Entonces, usted nunca vio a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Por qué? ¿Qué dice? Día del feliz no cumpleaños. ¿Todos los demás? Todos los demás. Entonces, el sombrero loco felicitaba a todo el mundo y le decía feliz día del no cumpleaños. Es algo muy famoso en Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, hoy es día, feliz día de los no inocentes. 0414-555-9696 para que usted empiece a interactuar con todos nosotros. Me imagino que ya le han llegado algunos mensajes a través del 0414-555-9696. Desde que terminamos el programa, empiezan a llegar los mensajes. No descansan. Correcto. A toda hora, al mediodía, también llegan muchísimos. Cuando estamos en la otra emisión de Noticias Barquisimeto. Mira, Daniel, hay unos avances informativos bastante curiosos que no lo pasamos en la primera parte, esperando que usted llegara para comentarlo junto a usted. Los deseos de los barquisimetanos para el 2002 y lo de las ayacas. 2022. ¿Qué dije yo? 2002. Ah, guay, me fui 20 años atrás. ¿Será que estoy añorando esa época, el año 2002? Estaba yo en bachillerato. 2022. 2022. Y lo de las ayacas que yo creo que tenemos que preguntarle también a la audiencia. ¿Usted cree que se la pregunta? Yo, bueno, no sé. Hubo una de ellas. Bueno, pero si usted cree, dígale a Adrián que se la haga, que la haga, dígale. Es que no sé. ¿Por qué no sabe? No, porque... Imagínese que gane, que la ayaca se come con mayonesa. Es que va a ganar. No, no puede ser. Va a ganar que la ayaca se come con mayonesa. Yo todavía tengo fe en el pueblo barquisimetano, de Cabudales. Yo ayer le expliqué. No lo voy a explicar hoy aquí, pero yo ayer a usted se lo expliqué. Bueno, ¿con qué se come usted la ayaca? ¿Con mayonesa o sin mayonesa? Pedro se ríe. ¿Por qué se ríe, Pedro? Esa es la pregunta del día. Hoy, 29 de diciembre. Porque es que todavía... ¿Usted, Pedro? ¿Cómo venga? Como venga. Como venga. Está bien. Está bien. Siempre vienen sin mayonesa. Es decir, él no la come con mayonesa. A lo tradicional. A lo natural, a lo normal. Nadie te va a servir una yaca. ¿Cómo que nadie? Si he visto gente que pasa. No, no. En Nueva York... Tú le colocas la mayonesa. Claro, claro. Claro, pero... Como venga, nunca te va a llegar con mayonesa. Eso es imposible. Que te llegue con mayonesa. En Nueva York vi un meme que decía, señores, lo logramos. Alguien pidió una yaca en un restaurante en Nueva York y le sirven la yaca y al lado un potecito de mayonesa. Así como te ponen una salsa de una huasacaca. Le sirven la yaca y el servicio de la yaca venía con mayonesa. Entonces había alguien que decía, lo logramos. En un restaurante en Nueva York. Imagínense. Sí, ¿no? Y cada año agarra más valor la yaca con mayonesa. ¿Pero será? Voy a probar un día de esto. Es que no sé, no... No, ¿cómo usted no va a probar una yaca con mayonesa? Es como la gente que dice que... ¿Te acuerdas? Hay gente que decía que si comía mucha carabata se ponían negro. Entonces no sé si pruebo la yaca con mayonesa y me termine gustando, Daniel. Ahí está. Ayacas con o sin mayonesa. Al 0414 555 9696. Ayacas con o sin mayonesa. Yo creo que gana sin mayonesa. Pero bueno, la audiencia es la que tiene la palabra. No, no, va a ganar con mayonesa. No sé, no, no. Sí, sí. Va a ganar con mayonesa. ¿Tenemos ese avance informativo? Sí. Vamos a ver qué dijo la gente en el centro. Y además usted también puede interactuar con nosotros. Al 0414 555 9696. Se informativo. El equipo de Somos TV continúa en el centro de la ciudad. Pero en esta oportunidad venimos a consultar a las personas cómo se come una yaca en Barquisimeto. ¿Con o sin mayonesa? Con mayonesa. Sin mayonesa. Con mayonesa. Con mayonesa. Sin mayonesa. Sin mayonesa. ¿Por qué? No, porque ya ese como que algo depende del gusto. Pero a mí me gusta sin mayonesa. ¿Con mayonesa? Sin mayonesa. Ay, no, horrible. No, 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 para nada. Ese gallito ahí se le va, no sé, es horrible. Se le va el gusto, no sé. ¿Con mayonesa, obvio? No, sin mayonesa. ¿Por qué? Bueno, pues ese es lo de aquí de Venezuela, pues no la comemos sin mayonesa. No, eso viene sin mayonesa. ¿Por qué? Porque es natural. ¿Sin mayonesa? Sin mayonesa. ¿Por qué? No, caca. ¿No me gusta la mayonesa? Ah, no, sin mayonesa. Con mayonesa, sin mayonesa, como vengan. Hay personas que les gustan las ayacas con mayonesa y hay personas que les gustan las ayacas sin mayonesa. A mí en lo particular me gustan sin mayonesa, a lo tradicional. Quien reporta para ustedes, Valentina Suárez. En la cámara, Iván Anzola. Activa la mensajería con la ayaca con o sin mayonesa. Pero viste una señora, caca. No, no tanto la señora, sino que Valentina le responde en el mismo tono a la señora. ¿Y qué le dije? ¿Y por qué? ¿Por qué? No, no. Díganme, ¿se acuerda de aquel música electrónica que decía fue horrible? Ajá. De otra manera que no sea eso. Que no sea eso. Cuando vemos allí, empezamos a ver imágenes, Daniel, de la avenida Venezuela con avenida Los Leones. El equipo de Noticias Barquisimeto rodando. Esa bicicleta hay que ponerle nombre, así como tiene el móvil La Paloma, o la móvil de Somos TV se llama La Paloma. Hay que ponerle nombre a la unidad ciclística de Noticias Barquisimeto. Calles despejadas ahí. Ahí siempre se para la policía municipal. Yo creo que ahí en una de las tomas nos va a ofrecer miembros de la policía municipal dirigiendo el tráfico. Bueno, buenos días, bendiciones. El gusto por la mayonesa en la yaca posiblemente sea sabrosa, pero pierde la esencia tradicional. Bueno, a veces hay que innovarse para buscar nuevos paladares. O sea, es que usted lo conversábamos ayer. ¿Cuántas ayacas se ha comido del 20 de diciembre para acá? Porque quizás del 20 de diciembre para atrás, una, dos. Yo me había comido dos, tres, cuando mucho. Pero del 21 de diciembre, el espíritu de la Navidad, hacia acá me he comido un viaje de ayaca. Entonces a lo mejor mucha gente lo hace para cambiar el gusto. Mira, yo me la como con bastante mostaza y salsa de ajo. Bueno, imagínense, ya la cosa va mutando. Está como el coronavirus, esa es la variante delta. Ya vamos por las variantes, Navarra. Ya esa de mostaza con salsa de ajo. Bueno, hay gente que, yo le dije que hay gente que vi que le estaba echando Nutella. Mira, nos escribió Argenis Torrialba, desde Cerrito Blanco. Un abrazo, Argenis. Saludos, muchachos. Hoy estoy de cumpleaños. Ah, bueno. Nos llegó el agua. Ajá. Pasó el aseo y hoy nos despachan el gas. Y falta que le llegue el bono de fin de año del presidente Nicolás Maduro. Ahí sí se armó un limpio. Mira, Daniel, mira, estos son los nuevos ingresos de la policía municipal. Ellos allí ahorita se están ubicando en Avenida Venezuela con Leones, también en la Avenida Venezuela con Vargas y en la Avenida Venezuela con 42. Y allí están formando los nuevos miembros de la policía municipal. Bendecido, Díaz, Isabel y Daniel. La llaga con mayonesa es rica y un toquecito de picante. Soy habitante de Barrio Nuevo. El picante sí es tradicional, colocarle un toque picante, sobre todo al bollo. Sobre todo los bollos normalmente suelen ser bollos picantes, e inclusive muchos bollos con chicharrones también. Buen día, en la calle 6 de San José, frente a los edificios no tenemos cantebedes hace dos semanas. Por favor, ayúdenos. No tenemos internet por eso y no podemos comunicarnos con nuestros familiares. Eso es muy triste. Nos escriben al 0414 555 9696. Ahí está, allá cascón o sin mayonesa. Buenos días, ¿me pueden explicar por qué hay tanto revuelo por el Starbucks de las Mercedes? ¿Le puedo explicar, Eliseo? Sí, bueno, hace una tienda que se llama Jet, Jet.com, que bueno, también es una transnacional. Montaron una tienda en un reconocido centro comercial de la ciudad de Caracas y colocaron el logo famoso de la, creo que es una mujer allí que está, que es el loguito blanco con verde, que dice servimos con orgullo. We serve proudly, creo que exactamente dice en inglés. Y bueno, entonces la gente comenzó a asociar el logo, como es obvio, con el Starbucks, la famosa tienda de venta de café caliente, frío, la que uno ve en las películas, sabe, que te sirven el café en un vasito desechable con tapita y le ponen tu nombre, a mano. Ese mismo vasito que usted ve en las películas es lo que llamaban el café, o es lo que llaman el café de Starbucks. Ese café, entonces la gente comenzó a ir y los cafés oscilaban su precio entre 3 a 7 dólares. Y la gente, bueno, algunos por moda, algunos porque les gusta el café, empezaron a ir a Starbucks y comenzó, Daniel, inclusive a ver colas de personas esperando. Y comenzó con este tema de Venezuela se arregló, señores. Ahora hay un Starbucks en Venezuela. Hay una asociación entre Starbucks y Nestlé, que también tienen un programa de algunos cafés alrededor del mundo. Entonces se empezó a asociar que era algo entre la Nestlé y Starbucks. Pero ya ambos, tanto Nestlé como Starbucks, desmintieron de que se sea una tienda oficial de esa marca, por lo cual resultó ser un café pirata, un falso Starbucks, y que, bueno, están utilizando la imagen indebidamente de Starbucks. Sin embargo, el dueño local dice que ellos compraron las maquinarias a un distribuidor autorizado de Starbucks que le permite usar el logo y el eslogan, We Serve Proudly, servimos con orgullo, pero por eso el logo no dice Starbucks. Entonces allí está esa disputa. Sin embargo, no es un café oficial, a pesar de que se haga con los ingredientes, y a pesar de que se haga con las máquinas y equipos de Starbucks. Y se volvió eso, tendencia. Hasta Marco Michetti, vi ayer que grabó un video en relación a eso. Adrián, busque por favor una imagen de Starbucks para que las personas sepan y tengan entendido. Lo estaba diciendo al revés, es We Proudly Serve. ¿Ves? No dice Starbucks. Correcto. Pero es evidentemente, es como cuando el logo era Pepsi, lo que siempre hemos dicho, eso del logo rojo, blanco y azul no dice Pepsi, es el logo. Y la gente de una vez asocia. Esa es la parte externa del bodegón, porque realmente el fuerte de ese sitio es un bodegón, que es Jet.com. Mira, pero se hacían largas colas. Claro. Un café que valga entre 3 a 7 dólares. Que compres un café en 7 dólares, imagines. Y es un café normal. No, no, pero que se hacían largas colas para entrar. Claro, y de paso muy caro. Ah, bueno, ajá. O sea, que era la moda de querer ir a gasto 7 dólares. Bueno, imagínense todo aquello, el que se lanzó un par de café en 7 dólares, gastó 14 por un café que termina siendo falso. Que lo hicieron con café amanecer o el peñón. Decían, estaban echando aroma con eso. La gente pagando 7 dólares por un café que la papeleta de café te vale un dólar, que se yo. Y te puedes hacer cualquier cantidad de café en tu casa. Increíble. Lo que ha sucedido con marcas hasta en nuestro país. Y, Daniel, creo que la misma situación se presentó con Nutella. ¿En dónde? No, bueno, en muchas ciudades, incluyendo en Barquisimeto, uno no termina sabiendo si cuentan con el aval para usar la imagen de la prestigiosa marca de chocolate y avellana. Y así, ¿cuántas cosas no vemos que utilizan marcas de transnacionales? Y, o sea, realmente no sabemos si cuentan con el permiso oficial. ¿A quién la hará? ¿A quién Barquisimeto está ahora? Sí, sí, ahí, en la, no sé si ellos como que habían anunciado que los habían robado y por eso cerraron. No sé si ya nuevamente abrieron, pero yo sé que a ellos lo robaron. Lo robaron hace como, como un mes, un mes y medio. Y ellos habían anunciado que habían cerrado. No, no sé si volvieron a abrir. Voy a, a revisar. Pero si se ha visto eso, no solamente ahora, sino... No, no volvieron a abrir. Desde el 21 de noviembre. El día de hoy amanecimos así, ellos lo robaron el 21 de noviembre. ¿Y quién le dijo que no abrieron? No, porque no, por lo menos su cuenta en Instagram de 60 mil seguidores no la abrieron. No han movido la cuenta en Instagram. No, no, Daniel, pero... ¿Pero qué? No han movido la cuenta en Instagram. No sabe si abrieron o no abrieron. No, bueno, o sea, una cuenta tan activa de 60 mil seguidores que no suba ningún post desde el 21 de noviembre y la última fue, nos robaron, no abrimos más. Yo apostaría que no abrieron más. Bueno, señor, pero lo que estamos viendo es que no han vuelto a mover la cuenta en Instagram. Que no hayan abierto, hay que corroborarlo. Pero la cuenta en Instagram, ok, está sin moverse. Entonces, bueno, ellos, por ejemplo, usaban el logo de Nutella. Entonces uno no termina sabiendo, bueno, ojalá que sí, pues, pero uno no termina sabiendo si es una... Porque ¿cuánto puede costar una franquicia de Nutella? Así como vale una franquicia de McDonald's, de Burger King, cualquiera de estas, eso vale mucho dinero. Que hoy en día, yo no sé si los empresarios tengan la oportunidad de querer comprar en una franquicia. El que ya la tiene, la tiene. Arcos Dorados, Venezuela. Que es la... Sabes que la M de McDonald's, por eso se llama Arcos Dorados, ¿no? Porque la M de McDonald's son... Si usted los separa, son dos arcos. Y bueno. Y empezaron entonces ya a ese movimiento de ver qué cosas son falsas y cuáles cosas no son falsas en nuestro país. No pierdan tiempo en esa pregunta. Escriben aquí. Pregunten mejor qué le hace falta a Barquisimeto, como un terminal, un cementerio, un hospital. ¿Le hace falta a Barquisimeto? Bueno, díganos usted, usted. Si usted quiere decir qué le hace falta a Barquisimeto, díganos qué le hace falta a Barquisimeto. Y ya, y también díganos si se come la yaca con mayonesa o sin mayonesa. Aprovecho, post data. Nos escribe y... Ese mensaje lo hubiese aprovechado y nos dice de una vez si se come la yaca con mayonesa o sin mayonesa. Debe ser que tiene noches y fines, semanas gratis. ¿Te acuerdas de ese plan, rumbero? Podrías mandarme todos los mensajes que quisiera de las 12... Mira, Daniel. ¿Con Nutella? Mira, con Nutella, ¿ves? La yaca con Nutella. Bueno, hay gente que... O sea, yo no sé si esa persona lo hizo para tomarse la foto y luego se la quita o no, pero bueno, ya por lo menos dañó esa yaca. ¿Cómo que la dañó? No, la dañó para usted, ¿eh? No, no, por eso. Si al final era para hacer la gracia, pues es lo que digo yo. Ajá, claro. Era para hacerse el gracioso, botó una yaca. Pero se hizo viral. Sí. Se consiguió, tal. Quizás consiguió su objetivo. Pero fíjese, a mí me gusta comerme la yaca encima de la hoja de plátano. ¿Qué te sirve? Salvo que sea el plato navideño, porque obviamente tiene perniles, sal de gallina, tal. Pero cuando te sirven solamente la yaca, el que me vaya a brindar una yaca a mí, por favor, si puede, me la brinda con todo y hoja de plátano. Mira, Daniel, Elisaúl, si se quisiera ir adelantando los trabajos del Nuevo Mercado San Juan, metieran más obreros, ya que tienen dos meses trabajando únicamente dos obreros. ¿Cómo rinde una obra de esa magnitud así? No, no creo que dos obreros. ¿Cómo dos obreros van a estar trabajando en una obra de esa magnitud así mismo, como lo dice el mensaje? También, cuando se hace una obra, hay que abaratar costos. La mano de obra, ahorita, en esta época de diciembre, es mucho más costosa. O sea, no me vas a decir tú que meter 100 obreros a trabajar un 24, 25, 26, 27, 28 de diciembre, 30, 31, primero, eso te va a salir muy costoso. Pero tampoco tengas dos. Bueno, está bien, pero le puedes meter mayor fuerza a partir de la primera semana de enero. Bueno, ojo, es lo que yo haría, porque si no, sería pagar una mano de obra demasiado costosa. Bueno, Daniel, pero hay algo que se llama estructura de costo, para eso se estudia. Ajá, ¿y entonces? A mí me llaman un primer enero, vengase a trabajar, no, le cobro cualquier cantidad. Ah, ¿tú quieres que yo un primer enero trabajo? Te cobro cualquier cantidad de dinero. Bueno, pero entonces, algo está mal hecho. Si tú vas a tener en una obra de un mercado, de una ciudad, a dos trabajadores, algo está mal hecho. No, pero es que a lo mejor son los vigilantes. No sé si es la estructura de costo, no sé si es tal, no sé si... Pero algo está mal hecho. Si tienes en realidad dos trabajadores, entiendo a tu parte, ah, que tener tantos... Sí, pero tener dos. Sí, pero a lo mejor ni siquiera están trabajando, no son los vigilantes. Claro, puede ser. A lo mejor son los que están cuidando la obra. Así es. Lo único que han hecho es bloquear la cerca perimetral hasta la mitad. A este paso será en el 3022, que va a estar listo ese mercado. No, para el 3022 no existimos como planeta. ¿Quién le dijo? No, en mil años, ¿no? A este ritmo voraz que nos comemos nosotros los recursos naturales en el mundo. El calentamiento global, la contaminación, los desechos químicos que van a los mares, a los ríos. Yo no creo que esta vida humana aguante mil años más. Mire. Al menos como la conocemos, no. Lo que usted había dicho, lo único que le agregaría a la yaca es un buen picante y comerla en la hoja. Ahí está. Ese es de los míos. Ese es de los míos. Y comerla en la hoja. Esta persona escribe buenos días. Pregunto por qué en las funerarias no dejan entrar a más de 10 personas al velorio. No, pero aquí se equivocó. Pero al estadio, si vino Nacho, 400 personas. No, Nacho no vino a ningún estadio. No, no. La hacienda Aguaviva. Ajá. Por eso. Se equivocó. El que iba para el estadio y no fue fue Jesse Uribe. Ajá. Círculo militar, full, círculo militar, full, country, full, diferentes clubes, full, avenida 20, full, avenida 21, full. Y la funeraria no está permitido. ¿Qué hacer en este caso? No, no hay nada que hacer. Cada quien decide quién entra y quién no entra. Así es sencilla. Pero tiene mucha lógica. Pero se reserva el derecho a admisión. Claro, por eso. Cada quien lo decide. Ah, que... Cada quien es dueño de su espacio. Así es. Sin duda alguna. Eso del mercado San Juan tiene más de 5 años haciendo ahí. Todo está mal hecho, señores. Buen día. En vez de estar distrayendo a la gente preguntando si la yaca lleva o no lleva mayonesa, porque no hacen una encuesta preguntando si la gente puede vivir con o sin agua. Ya lo hemos hablado mucho. Todos los días. Ya lo hemos hablado mucho y... Sí se puede vivir, mire. Me imagino que él no tiene. Y está escribiendo. Se puede vivir cochino, pero se vive. Y con incomodidades y tal. Así como lo hemos hablado todos los días. Todos los días lo hablamos, señores. O sea, y aquí no. No es que llamaron a Daniel y al Isaúl. Lepa, distraigan a la gente. Por Dios. Vamos a hacer una pausa. Hay yacas con o sin mayonesa. Si me traen la yaca y con mayonesa, me la como con mayonesa. Una pausa y regresamos. No. 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 Lista.